Tu camiño se me va, se me va como el arma entre los tiempos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me vuelvo El adueño de tu amor, es mi culpa, es el dolor No me pides en este amor, reconozco tu miedo, es el amor de tu corazón Sin tu amor no viviré, ni por siempre lloraré, recordar lo que quieres Mi sonrisa se me va, ya no está, aun muy raro de buscarla El adueño de tu amor, es mi culpa, es el dolor No me pides en este amor, reconozco tu miedo, es el dolor Sin tu amor no viviré, ni por siempre lloraré, recordar lo que quieres Tu camiño se me va, se me va como el arma entre los tiempos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me vuelvo ¡Muchísimas pascas! ¡Muchísimas pascas! ¡Muchísimas pascas! ¡Gracias!